¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo la mejor estrategia para vencer al Charizard Teratipo Dragón de 7 estrellas. Cuidado porque se viene el evento del año en Pokémon Escarate y Púrpura que se inicia este viernes día 2 de diciembre y durará hasta el día 4 pero eso ahora lo veremos. Chicos, vamos a darle calle. Aquí tenéis a nuestro Charizard Teratipo Dragón que como veis será un evento que tendrá dos fases. La primera empieza mañana por la noche o el viernes muy prontito a la que sería la 1 de la madrugada hora española y termina el domingo 4 de diciembre, es decir, solamente ese fin de semana a última hora, ¿de acuerdo? Esa sería la primera fase, la segunda del 16 de diciembre al 18 de diciembre. Pero bueno, tenéis que saber que este Charizard solo podéis conseguir uno por partida. Y diréis, madre mía, ¿este Charizard por qué es tan exclusivo? ¿Por qué solo puedo capturar uno? Pues porque es un Charizard que tiene un emblema de imbatibilidad. Un emblema que se distingue como un Pokémon capturado en una teraincursión de 7 estrellas. Charizard el imbatible. Y me diréis, pero eco, ¿esto para qué sirve? El emblema me da igual. El emblema mola porque cuando tú sacas el Pokémon a combate no dices, venga, te elijo a ti Charizard. No, 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 no. Dirá, te elijo a ti Charizard el imbatible. Y eso, quieras que no, pues da un caché que no tienen otros Charizards. Así que yo te animo a que lo intentes. Y vamos ahora con esa estrategia definitiva para poder conseguir a este Charizard rápido en cuanto empiece el evento. Let's go. Pues entramos directamente en materia y os voy a enseñar el Pokémon que va a reventar a este Charizard teratipo dragón. Que no es ni más ni menos que Dash Boom. Chicos, la evolución de Fidu que alguno dirá, pero ¿cómo es posible que este Pokémon pueda con Charizard? Pues sí, compañero. Para empezar, como sabéis, es tipo Hada y eso ya contea un teratipo dragón. Pero además tiene una habilidad que está súper rota, que se llama Cuerpo Horneado, que si le alcanza un movimiento de fuego, bustea mucho su defensa. En vez de sufrir daño, es algo parecido a Absorbe Fuego, pero en vez de bustear ataque, bustea defensa y además mucho. O sea, es que es increíble, chicos. Es maravilloso este Pokémon. Y lo único que le puede preocupar es que este Charizard te pegue o por volador, que pega con Stab, o simplemente que te pegue por acero, porque sí que tiene acceso a algunos movimientos de acero. Pero yo creo que va a ser raro que un Pokémon de Tera Incursión te lo use. Ya veremos en la práctica al final, pero digamos que esta es la mejor apuesta de primeras. Luego veremos otras, porque tengo otros Pokémon para comentar, pero este sería el principal, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué set de movimientos le tendríamos que poner? Pues ahora os lo explico, pero antes os voy a decir dónde podéis conseguirlo. Obviamente podéis evolucionar un Fidou, que hay mogollón, o podéis capturarlo directamente aquí, en el área 3, justo al lado de lo que sería Pueblo Mestura. Os voy a enseñar el mapa para que no os perdáis. Este es Pueblo Mestura, aquí es donde lo acabo de capturar. O sea, yo acabo de capturar este Pokémon, ¿vale? No os creáis que era mío y lo he evolucionado, no. Bueno, lo acabo de capturar y os voy a enseñar a, digamos, ponerle el set de movimientos definitivo, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Aquí tenéis la estrategia perfecta para nuestro amigo Dashboom. Tenemos que enseñarle Carantoña y Encanto, que los aprenden por nivel. Refuerzo, que es una MT. Y por último, Aullido, que es el movimiento estrella, porque es un movimiento que es una absoluta pasada. Chicos, ya os enseño cómo aprenderlo porque es un movimiento huevo, ¿vale? Vamos a tener que usar el picnic. Pero es muy rápido, no os preocupéis. ¿Qué es lo que hace Aullido, por si alguno no lo sabe? Pues Aullido lo que hace es que sube el ataque del usuario y de todos los compañeros. Así que si haces esta estrategia con otros Dashboom todos a la vez, esto es una absoluta locura. Y vais a suipear a ese bicho, a ese Charizard, en un segundo, chicos. ¿Cómo le enseñamos a Aullido? Pues bien, vais a necesitar dos cosas. Es súper rápido. La primera es tener un Hundum o un Hundur que se captura en la cueva del principio de la historia. Donde hay, pues eso, un montón de Hundums y Hundurs que seguro que sabéis cuáles, ¿vale? ¿Por qué este Pokémon? Porque tiene el mismo grupo huevo que el Dashboom y porque tiene el movimiento Aullido, ¿vale? Seguramente haya algún otro Pokémon, pero este yo creo que es el que más os va a servir. Y segundo, tenéis que comprar una Hierba Copia, que es el objeto que te va a permitir copiar ese movimiento Aullido, ¿vale? Y nada, ¿dónde lo podéis comprar? Pues en el Delibazar de Ciudad Cántara, justamente aquí, ¿vale? Venís a este centro Pokémon de aquí y os venís hasta aquí que hay un Delibazar, ¿vale? Yo ya, pues estoy aquí, voy a entrar y os voy a enseñar dónde se compra. En Objetos de Combate, abajo del todo, vais a ver que hay varias Hierbas. Aquí está, la Hierba Copia cuesta 30.000, es un poco caro, pero si habéis hecho el truco de tener dinero infinito, que os subí al canal, que lo tenéis por aquí, pues no vais a tener ningún tipo de problema en comprarla. Solo os hace falta una, ¿vale? No os preocupéis por eso, que con una tenéis ya para siempre. Y ya está, una vez tengáis esas dos cosas, lo siguiente que tenemos que hacer es quitarle un movimiento a nuestro amigo Dashboom. Voy a coger el Dashboom que acabo de capturar y vamos a ir a sus movimientos para dejarle un hueco libre. Le damos a Gestionar, Olvidar y le quitamos a Vivar, que la verdad es que no sirve para nada, ¿vale? Ahí está. Porque a Vivar, aunque bustea el ataque, solo te lo bustea a ti. Y ya sabéis que en las incursiones te lo van a resetear rápido, así que no sirve de nada. Una vez hecho esto, que ya le hemos dejado un hueco libre, nos vamos a montar un picnic, pues tiene que ser fuera de la ciudad, así que voy a salir. Y aquí simplemente le damos la hierba copia a nuestro amigo Dashboom para que pueda copiar ese movimiento de Hundum. Y una vez asignado, simplemente iniciamos el picnic y ya estaría. Una vez iniciado el picnic, se detecta que son del mismo grupo huevo y se copia el movimiento, pues que sea movimiento huevo, obviamente, ¿vale? Que en este caso es aullido. Terminamos el picnic, sin más, o sea, es que es instantáneo. Y como veis, vamos a ir a nuestros datos de Dashboom, simplemente ya ha aprendido el movimiento aullido. Es casi instantáneo. Ahora vamos con el tema de los Ips, los Eps y cómo subirle a tope de nivel. Venga, empezamos con los Ips y lo primero que os tengo que decir es que ese tipo que hay ahí que dice entrenamiento extremo, es el que te va a poner todos los Ips al 31, al máximo, ¿vale? A cambio te va a pedir que le entregues una chapa dorada o varias chapas plateadas, una para cada estadística. ¿Dónde las podéis conseguir? Las chapas plateadas se consiguen en la tienda donde hemos comprado la hierba copia, ¿vale? La misma tienda de ahí. Y la chapa dorada se consigue en la subasta de Pueblo Marinada, ¿vale? Para que no tengáis ningún tipo de pérdida. Y, bueno, una vez dicho esto, pues simplemente, bueno, voy a quitarle la hierba copia a nuestro amigo Dashboom y vamos a hacer ese entrenamiento extremo. Pero, cuidado, el entrenamiento extremo solo funciona si el Pokémon está mínimo nivel 50. Así que vamos a subirle primero a nivel 100, ¿vale? Porque al fin y al cabo la raid contra este Charizard no nos la vamos a pasar si no está a nivel 100. Simplemente vais a necesitar, chicos, unos 30 caramelos XL o algo así, 35 caramelos si lo tenéis a nivel 28 y los tardáis en clonar 5 minutos, chicos. Tenéis el vídeo por aquí de cómo clonar súper rápido y los vais a conseguir a la velocidad de la luz. Ya os lo garantizo. Así que, sin más, pum, los subimos a nivel 100 y ahora sí es momento de entrenamiento extremo. Hola, campeón. Vamos a subir a nuestro Pokémon todos los Ships al máximo, ¿vale? Yo, por suerte, tengo una chapa plateada, pero, como bien sabéis, la subasta no siempre funciona, no siempre os da la chapa dorada, así que, bueno, vosotros utilizad chapas plateadas si queréis. Que, bueno, mira, tengo 8, ¿vale? Valen 10.000, no son muy caras, ¿de acuerdo? Yo voy a usar una chapa dorada y punto. Y así me quito de líos. ¡Hala! Esto te sube todo al máximo, ¿vale? Lo único que no vais a necesitar subir al máximo es el ataque especial. ¿Por qué? Pues porque vamos a utilizar cara Antoña, sin más. Ahí lo tenéis. Y con esto Dashboom ya tiene todos los Ships al máximo. Ahora habrá que ver el tema de los Ships, ¿vale? ¿Cómo podemos subirle los Ships? Pues es tan sencillo como venirnos a esta tienda que hay aquí, esta que es de color verde. Y entramos y aquí nos van a vender proteína, chicos. Tenemos proteína para subirle el ataque al máximo. Creo que con unas 25 ya lo tenemos. ¿O 26? No sé si 25 o 26. Me parece que voy a comprar 26 por si acaso. Como veis, es mucha pasta, pero tenéis el truco de clonar dinero infinito, de hacer más de un millón en 5 minutos. Os lo dejo por aquí. No tenéis excusa, ¿vale? Yo lo compro o simplemente compráis una y la clonáis 25 veces. O sea, podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Y también voy a comprar, por si acaso, además de darle todos los Ships en proteína, se los vamos a dar a los demás en PS, ¿vale? Le vamos a dar otros 26 en PS. Ahí está. Yo me gasto el dinero porque me sobra y me da igual. Y ya estaría. Vamos a nuestra bolsa. Creo que se los puedo dar todos de golpe, ¿verdad? Ahora no tengo que andar haciendo el bobo. Lo voy a comprobar. Ahí está. Usar. ¿Con qué Pokémon? Con Dashbone. Y le quiero dar, pues, el máximo. 25, vale. Pues 25 es el máximo, chicos. Para que no tengáis ningún tipo de duda. Y lo mismo con las proteínas. Espero que sepáis que solo se le pueden dar 20... Ah, mira, 26. En este caso sí que admite 26. Perfecto. No sé si... Sí, bueno. Perfecto. Pues ya está. Ahí lo tenéis, chicos. Y ahora, el punto final, el detallito final sería ponerle con la naturaleza firme. Para que tenga el ataque lo más potenciado posible. Y para eso tenemos que utilizar la menta firme, simplemente, ¿vale? Que está, además, justo aquí. Usamos la menta. Chinpum. A ver, si ya habéis tenido suerte y ya es firme, pues, eso que os lleváis, ¿vale? Ahí está. Menta firme. Y este Pokémon, chicos, ahora mismo está completamente optimizado para reventar a Charizard, chicos. Os lo enseño. Voy a apartarme de aquí para que veáis sus estadísticas, porque es verdaderamente brutal, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis. 284 de ataque, 318 de PS. Es súper tocho, súper atacante físico. Y si os fijáis, tiene los Ips al máximo y las estadísticas al máximo, que están brillando y todo, chicos. Brutal. Ahora solo me faltaría enseñarle los movimientos que le faltan, porque hay algunos que no se los he recordado a este, que serían Encanto para poder bajarle el ataque físico a ese Pokémon. Le quitamos Ojitos Tiernos, que solo baja una vez y Encanto baja dos. Y me faltaría la MT de refuerzo, que se la vamos a utilizar, porque creo que la tengo por aquí, ¿de acuerdo? A ver... Esta es refuerzo. Perfecto. Y le quitamos Mordisco. Por último, faltaría el objeto y yo diría que le pongamos directamente la Vida Esfera, chicos, para pegar el máximo posible. A ver si podemos one-shotear en equipo a ese Charizard. ¿Cómo funciona la estrategia de este bicho? Pues bien, lo primero es que tenéis que ser todos Dashboom, ¿vale? Si no tienes compañeros con los que hacer esta estrategia en conjunto, te recomiendo que entres en mi servidor de Discord, que somos más de mil personas y todos allí nos ayudamos para hacer este tipo de cosas. Están todos todo el día intercambiando, jugando. Os recomiendo entrar ya, chicos, para conseguir todo a la primera. Pim, pam, conseguir un parche de habilidad, conseguir lo que queráis, ¿de acuerdo? Una vez tienes a tus amigos todos con su Dashboom preparados, en turno 1 tenéis que tirar todos a Ullido. El Ullido os va a subir a todos el ataque a más 4. Esto es una absoluta brutalidad. Y el siguiente turno, para poder rematar y reventar a ese Charizard, lo que tenéis que hacer es, tres de vosotros, hacerle refuerzo a uno de ellos. Normalmente será al host, al principal. Y este principal tiene que pegar un gran Carantoña, chicos, y reventar al máximo a ese Pokémon. Si queréis, por eso tenemos Encanto, para poder intentar bajar y nerfear a ese Charizard de primeras, pues yo que sé, por si es físico y pega buenas leches, pues a lo mejor renta primero hacer un turno de Encanto, dropearle los stats al máximo y luego ya volver con la estrategia que he comentado hace un momento. Esa sería la jugada maestra, la jugada maravillosa. Pero ya sé que alguno va a decir, pero yo quiero usar otro Pokémon. Bueno, vale, tranquilo. Hay otros Pokémon que os pueden servir y os los tengo aquí preparados, ¿vale? ¿Qué Pokémon pueden ser esos? Pues bien, yo os recomendaría utilizar principalmente a Pokémon como de tipo Hada, obviamente, como Grimmsnall. Grimmsnall es un Pokémon que puede ser un support bastante bueno. Si alguno de vosotros no tiene al Dashboom boosteado y todo eso, podéis utilizar un Grimmsnall, que es un Pokémon que tiene Prankster, la habilidad Prankster. Me voy a colocar otra vez arriba porque ya la estoy liando. Ahí estoy. Como veis, tiene la habilidad bromista, que permite tener prioridad. Y podéis usar llanto falso, mofa, pantalla de luz, reflejo. Podéis usar un montón de movimientos que os van a ayudar. También tiene movimiento choqueanímico, que dropea el ataque especial del rival y os puede servir muchísimo, ¿vale? Luego, otro Pokémon que puede ser bastante útil, nuestro amigo Silveon, ¿vale? Silveon es un Pokémon poderosísimo, que tiene bostezo para dormir, tiene bozarrón, que con la habilidad pega... Esta no, la habilidad oculta pega y les pone con movimientos de tipo Hada, o sea, le va a destrozar. También tiene llanto falso, pantalla de luz... Típicas estrategias que os pueden servir en las raids, ¿vale? Y por último, también os recomiendo a Azumarill. Es tipo Agua Hada, ¿vale? El tipo Fuego no le va a hacer nada. El tipo Dragón tampoco. Es un Pokémon que va a aguantar mucho. Ni siquiera el tipo Acero le va a hacer mucho. Así que este Pokémon es God. Además, tiene Tambor, tiene Refuerzo, tiene Carantoña. Chicos, este Pokémon os puede servir muchísimo también en esta estrategia, ¿de acuerdo? Y ya está. Este sería el plan. Bueno, espero que os mole y espero que estéis preparados ya a ir preparando al Pokémon para el día 2, mañana por la noche o pasado, reventar a esos Charizard, chicos. Y ya estaría, compañeros. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y si es así, reventad el botón de like, apretad ese botón y mirad este vídeo que seguro que os va a encantar. Y sin más, nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.